¡Muy buenas mis flores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de productos terminados, en el que te voy a enseñar todas las cositas que tengo en la caja, que como ves está ya repletita. Así que vamos a empezar ya para que el vídeo no se haga muy largo, y lo primero que te enseño, como siempre, es lo menos interesante. Y tengo por aquí este gel de ducha de Mercadona de la línea Frescor Azul, que sabéis que siempre lo gastamos, tanto aquí como en casa de mis padres, así que pues bueno, uno más. He terminado también este desodorante de aquí, de la marca Instituto Español, y bueno, es un formato rolón, ya que os dije que quería ir pasándome poco a poco al formato bolita, al formato rolón, porque aunque yo prefiero los de spray, me resultan más cómodos y menos... como que se me queda menos húmeda la zona, ¿sabes? Pues sí que es verdad que ese tipo de desodorantes contaminan más, así que aún tengo unos cuantos y los voy a ir gastando, pero poco a poco me quiero ir pasando a este tipo de formato. Y lo que he descubierto, al menos con este flor, es que dura muchísimo, pero muchísimo más que un desodorante en formato spray. Yo no sé por qué, porque en realidad esto trae menos cantidad que un formato spray, o sea, normalmente suelen traer 100, 200, 150, y esto trae 75 mililitros, flor. Y me ha durado una barbaridad, así que bueno, pues oye, cunde muchísimo más. No sé si será el caso particular de este de aquí o qué, pero que merece la pena, la merece. Así que en cuanto gaste todos los que tengan ahí en la cena, probablemente repita con este flor, porque además me encanta que el olor es muy fresco, entalcado, huele muy poquito, o sea, que no es un perfume fuerte, un perfume que agobie. Así que por ese lado muy bien, lo que si no me gusta, y es lo que te digo que me pasa con todos estos desodorantes de formato de bolita, de rolón, es que me siento el sobaquillo mojado, flor, o sea, no me gusta esa sensación, pero bueno, cuestión de irse acostumbrando poco a poco. Este traía manteca de karité y es de la línea cremosa y su precio era muy baratito, así que bueno, pues si buscas un desodorante de este estilo, este no está nada mal. También he terminado una bolsita de discos desmaquillantes, estos son de la marca Coaliment, discos desmaquillantes normales, corrientes y molentes, como podrás encontrar a patadas en cualquier sitio, flor. Así que nada, fueron baratitos, eran discos chiquitos, no eran de los grandes, y los he gastado para quitarme las uñas, que es el único uso que le doy a este tipo de disquitos, porque para desmaquillarme suelo utilizar discos reutilizables, así que bueno, me han gustado, han estado muy bien, flores. Podría repetirlos, la verdad, ahora mismo es que tengo aún unos cuantos paquetes de discos, y no necesito ninguno más, pero cuando los gaste, pues es muy probable que pueda repetir con ellos. Ya te digo, súper comunes. He terminado también este bote de quitaesmalte de Mercadona, el que viene con acetona, ya sabéis que le cambiaron el formato a este de aquí, y bueno, 200ml, si lo he gastado y lo he repuesto, siempre los repongo flor. Me gusta mucho cómo funciona, ninguna queja, a ver, tampoco es una cosa, ya te digo, muy espectacular, pero sí que lo suelo repetir siempre, y bueno, pues uno más, que por supuesto ya tengo repuesto. Ya sabéis que no es un vídeo de productos terminados, si Libertad nos enseña algún perfumito, y en esta ocasión te enseño dos flores. Uno que he gastado yo, y uno que ha gastado mi madre, y además unas cuantas muestrecitas de perfumes que te voy a enseñar un poquito más adelante. Pero bueno, empiezo con este de aquí, que es el que he gastado yo, se llama Twilight Haze, y es de Primark. Lo compré hace ya un tiempito, en mi última ida a Madrid, antes de la del concierto, que fue la última última, pero en esa ida no paramos en ninguna tienda, fue ir al concierto y volver para acá. Pero en la anterior ida sí que fuimos a Madrid, estuvimos primero en Toledo, después fuimos a Madrid, y estuvimos ahí un tiempito, entramos en tienda y demás, de hecho, hice un blog que te dejo apareciendo por aquí por si te apetece verlo, pero bueno, pues me lo traje de allí como un poco de recuerdo, Flor, porque realmente perfumes en aquella época no es que necesitara. Desde entonces hasta el día de hoy he gastado un montón, pero por entonces, pues bueno, me lo traje un poco de recuerdo. Es un producto vegano, es un producto con el té frío, por supuesto, y la verdad es que el olor no me ha gustado nada, Flor. Es muy curioso porque así olido no es tan desagradable, o sea, es un perfume que quizás no sea mi favorito, pero bueno, me lo traje sin olerlo también, ¿sabes? Simplemente porque estaba como súper barato a un euro o algo así, y dije, mira, me lo traigo, compra típica, impulsiva, que no debería haber hecho, pero bueno, pues me lo traje y ya está, ¿no? En el caso, Flor, que cuando me lo echo, ya sea en mi piel, ya sea en mi pelo o ya sea en mi ropa, apesta, literalmente, Flor, yo no sé por qué huele tan mal, pero cuando lo huelo aquí, te digo en serio, que para nada me parece tan desagradable. Yo no entiendo qué es lo que le pasa. El botecito traía 20 mililitros, con lo cual lo gasté rápido, pero bueno, aún así, Flor, no me ha encantado, desde luego que no. El formato spray muy cómodo, para meterlo en el bolso y tal, está muy bien, pero, en serio que no, yo no sé, yo no sé qué le pasa a Primark, que es que no consigo que me guste su cosmética, ni su maquillaje, ni nada de lo que hace, de verdad, yo no entiendo, pero yo no te lo recomiendo. Y este otro de aquí es el que ha terminado mi madre, y es de la marca Codaly. Se llama Ross de Viña, y huele a fresa fresca. Trae 10 mililitros y como ves es un formato pequeñito, para llevarlo en el bolso y tal, y venía así en formato Rolón. La verdad es que el olor es increíblemente delicioso, huele súper fresco, súper rico, a mí no me huele a fresa, pero bueno, huele riquísimo, en serio que sí. Y aunque Codaly no es una marca cruelty free, pues bueno, mi madre lo tenía por ahí, pues no sé si alguien se lo regaló, le tocó en algún sorteo, vete saber qué, pero bueno, no es una marca con la que repitamos, pero sí que huele riquito, bastante riquito, Flor, a mí me ha gustado un montón. Sí que le noto un deje cítrico al final, que no me encanta, pero se le perdona porque el olor, primero que te deja, es muy impactante, es muy como a frutas, pero no a frutas, a fresas, sino a frutas como a mezcla de frutas, no sé, me huele muy muy bien. También he terminado este perfumito de aquí, que es el Y, o el Y de YSL, de Y. Y bueno, ahí puedes ver el frasquito vacío, por aquí la Y, perdóname las uñas, Flor, pero me las pinté ayer, y de haberme metido en la ducha se me han ido todas las puntitas al garete, pero bueno, ni modo, ya no queda absolutamente nada, pero el olor lo sentía bastante unisex, y me gustaba, Flor, era un olor muy agradable. No te digo que sea mi olor favorito del mundo, pero me gusta, me gusta bastante. Obviamente, YSL no es una marca cruelty free, así que obviamente no lo voy a comprar, pero si encontrás una inspiración o algo por ahí, pues no me importaría. Y voy ahora con muestrecitas de perfume que he terminado, quitando lo que es el vial que te acabo de enseñar, pero bueno, de este estilo, flor de sobrecito. He gastado esta de aquí, que es el Valentina, he gastado esta de Tiffany, el Candy de Prada, otro de Tiffany, el Boring Roma de Valentino, y el Girl of Now de Elisa. Y de todos estos creo que solo repetiría, en el caso obviamente de que fuese cruelty free o de que encontrase una inspiración, con estos dos de aquí. Con el de Tiffany y con el de Prada, con el Candy de Prada. Me gustan muchísimo estos dos, los demás la verdad, muy sin más flores. De hecho este de Elisa no me ha gustado nada. Uff, huele súper fuerte, no me gusta nada. Voy ahora con esta mascarilla de aquí, de Garnier, y bueno, pues ahí la puedes ver, completamente terminada. Esta es de la línea Original Remedy y particularmente la de Tesoros de Miel. Y bueno, ya te hice un vídeo específico acerca de estas mascarillas en comparación con las de Deli Plus, que te dejo apareciendo por aquí por si no lo viste. Y como bien te cuento ahí, Flor, la verdad es que esta mascarilla me ha decepcionado bastante. Porque para el precio que tienes realmente no cumple la función ni de desenredar, ni de dejar el pelo nutrido o hidratado, ni de nada. O sea, es que ni siquiera el olor me encanta. O sea, no huele mal, pero no es un olor que me encante. Además el precio es de 4,50€ si no estoy mal o por ahí en el Ronda Flor, que no es un precio barato, quiero decir, para los 340ml que trae el bote. O sea que yo sinceramente me quedo sin lugar a dudas con la de Mercadona, pero bueno, te explico más acerca de eso como te digo en el vídeo que te he dejado enlazado arribita. Así que nada, yo con esta no repetiría. Aún tengo la de Oliva Mítica que la estoy gastando, pero bueno, esta desde luego para mí es uno. He terminado esta mascarilla de aquí, de la marca Light Go. Esta es una mascarilla que compró mi amiga Marta en AliExpress. Compró un pack y me dejó una para que la catase. Y Flor, me ha encantado. Ahí puedes ver que se llama Sakura Mad Mask y dice que limpia poros, hidrata y que tiene efecto oil control. A ver Flor, lo primero, como siempre te digo, milagritos alurdes, ¿vale? Dejando eso de lado, es una mascarilla que dentro de lo común de una mascarilla pues ha funcionado bien, ¿vale? Me dejó la piel suavecita y tal. No me encanta que venga en formato monodosis porque esto es contaminación pura y dura. Pónmela en un bote y ya la iré yo gastando conforme sea necesario. Y no que tenga que andar produciendo este residuo con cada uso porque además viene una cantidad que es sobrante, Flor. O sea, la cantidad que te pones en el rostro te sobra. Y dejar un sobre de esto abierto a mí me da muchísimo coraje. O sea, las muestrecitas tipo esta de aquí o estos sobrecitos no me gusta que venga con cantidad que sobre. Tampoco me gusta que falte cantidad, quiero decir. Pero bueno, que creo que es mucho mejor poner un bote completo con este producto e ir usando la cantidad justo necesaria que tú pues tengas que usar en cada momento. Dejando eso también de lado, me encantó el color rosa, Flor. Porque sabéis que me pones una cosa rosa y yo ya no conozco. Así que obviamente cuando la abrí y vi que era rosa me quise morir. O sea, me quise morir de la emoción. Imagínate la mascarilla rosa toda mi cara rosa. Una fantasía. Pero sí, es una mascarilla que me ha gustado por el tema de que me ha dejado la piel bien, suavecita. Yo no he notado nada de efecto oil control ni de que me dejará los poros más limpios que cualquier otra mascarilla o que cualquier otro método que yo pudiera utilizar para ese fin. Pero bueno, el caso es que supongo que para ver eso tendría que usarlo pues más seguido, ¿no? Entonces ya te digo, yo solamente he usado esta de aquí. Pero me ha gustado, Flor. La gracia ha estado bien. ¿La repetiría? Sinceramente no lo creo. Pero bueno, como experiencia de ponerte la mascarilla rosita y tal, pues oye, sí que me ha gustado. Si es cruelty frío no, no te lo puedo decir, la verdad. Porque no tengo idea, Flor. Yo esa marca no la conozco y además ha sido comprada en Aliexpress, con lo cual no tengo el dato. Pero yo, por si las moscas, no las repetiría. Además de por todo lo que te he dicho antes. Pero bueno, vamos a seguir con este producto de aquí, que es un sobrecito de parches para los granitos, Flor. Estoy muy, muy, muy obsesionada con este tipo de parchecitos. De hecho, anoche me tuve que poner uno aquí porque tenía un grano que era madre mía, o sea, la madre de todos los granos. Y fíjate... Como si nada, o sea, soy súper fan de los parchecitos en general, de cualquier marca un poco, Flor. Hombre, tengo mis favoritas obviamente, pero sí que es verdad que son las más caras. Y por ese motivo no las suelo repetir, porque gasto con cierta facilidad este tipo de sobrecitos. Que no son económicos en realidad, Flor. Pero bueno, te cuento que estos de aquí particularmente son los AC Collection Acne Patch de la marca Cosarex. Y algo que me encantaban de estos parches en particular es que venían en diferentes tamaños. Desde los más chiquititos, a los medianos, a los mega grandes. Y es que no siempre tenemos el grano con el mismo tamaño, Flor. O hay veces incluso que tenemos un brotecito en una zona localizada y necesitamos un parche más grande. O uno más chiquitito si lo necesitas poner en un sitio que sea pues de una zona de más difícil acceso. Por ejemplo aquí justo en la letra de la nariz, o yo que sé, en cualquier sitio. Incluso para esconderlo debajo de la gafa y poder salir a la calle con él sin que se vea. Pues ese tipo de cosas están bien que las tengas cubiertas con diferentes opciones que nos ofrezcan las marcas. No me encanta tanto, sin embargo cuando otra marca pues te ofrece un producto que es todo en el mismo tamaño. Y ya te las apañas tú como buenamente puedas. Pero bueno, que ya te digo que este producto sí que me ha gustado. De hecho la versión anterior no me gustó tanto, otra versión que tuve de esta marca. Pero este sí, esto ya te lo conté en su momento. Y esto lo compré yo en Stylevana si no estoy mal. Mientras que el otro me lo enviaron desde YesStyle o era al revés. Ahora no estoy muy segura, Flor. Pero bueno, para el caso Papa, Flores son la misma marca, el mismo producto y la venden en ambas páginas. Y ya te digo que yo he comprado y recibido productos desde ambas páginas. Así que bueno. He terminado también esta vela de aquí de Ikea que es de frutos rojos. Y puedes ver que está completamente renegría. Te preguntarás y por qué, de verdad, ¿qué le ha pasado a la vela? Pues resulta que cuando ya estaba acabándose, ahí lo puedes ver, ha llegado prácticamente al final. O sea, lo que queda es una capita súper fina de cera. Empezó a arder pero a prender muchísimo. Como que todo el vaso en llamas, Flor. O sea, todo dentro, todo controlado, pero lo tiñó de quemado. O sea, esto... Ahí puedes verlo, es ceniza. Quiero decir ceniza, vamos, quiero decir manchado de quemado. ¿Qué sé yo, Flor? Pero ha durado muchísimo. Ha olido muchísimo, me ha encantado, Flor. Es de la línea... Pues no lo dice. Pero ya te digo yo que olía a frutos rojos, eso seguro. Y que duraba 40 horas, ahí lo puedes ver. El vasito es bien hermoso también, fácilmente reutilizable. Así que lo voy a limpiar bien a fondo y lo voy a reutilizar. No sé si como vaso para beber o como para meter cositas dentro, en plan cubilete o yo no sé cómo haré. Así que con esto repetiría sí o sí, Flor. Lo que pasa es que hace tiempo que no voy a ir, que hago la tontería. La próxima vez que vaya que no se me olvide. He terminado también este gel limpiador de aquí, que este sí me lo enviaron desde YesStyle. Y es de la marca XY COS o SICOS. No sé muy bien cómo se pronuncia eso, Flor. Pero bueno, el producto la verdad es que me ha gustado y no. Desde ya te digo que no lo repetiría porque no es una marca económica. No creo que sea un producto muy barato para que no me haya encantado. Es decir, lo que me ha pasado con este producto se lo perdonaría a un producto de Revuel, pero no a un producto de COSAREX. Pero bueno, se llama Zika Green Cleanser. Y estas marquitas que podéis ver en algunos productos es porque son productos que estaban en el reto de belleza de la Z. Por eso tienen marquitas. 120 mililitros y lo que no me gustaba de este producto es que necesitaba mucha agua para hacer espumita. Y yo sé que es una tontería, que un producto no necesariamente tiene que hacer espuma para que haga bien su función de limpiar en profundidad. Pero a mí me gusta que haga espuma porque si no, siento que se me queda la piel como rara. No sé, llámame loca, manías mía Flor, pero a mí me gusta que haga espuma. Y si tengo opciones de productos que sí que lo hacen, pues obviamente este que no lo hace no me encanta tanto. ¿El producto ha ido mal? Para nada. Funcionaba súper bien, retiraba súper bien cualquier resto de suciedad, de desmaquillante, de cualquier cosa que yo tuviese en mi piel justo después de haberme desmaquillado con el bálsamo desmaquillante. O por las mañanas o por las noches si no me he maquillado perfectamente, limpiaba el rostro. Incluso alguna vez lo he usado para limpiar la esponja y también la he dejado perfecta. Aunque claro, usar este tipo de productos para lavar esponjas es una locura porque ya te digo que esto es caro. Prefiero usar otro tipo de productos más baratos para limpiar las esponjas. Así que ya te digo, no lo repetiría precisamente por eso Flor, pero que no es un mal producto, en absoluto lo es. He terminado también este producto de aquí que es el Bepantol Tattoo. Ya os conté hace un tiempito en un blog que te dejo apareciendo por aquí que me había hecho un tatuaje, que por cierto te voy a enseñar porque ya está más que curado, aquí, esta parte de aquí. El resto del tatuaje ya lo tenía, ¿vale? Esta parte de aquí donde dice Rambo. Y ya ha quedado perfectamente estupendo, vamos. Muy contenta con el resultado, ¿eh? Me puse Rambo que es el nombre del último gatito que perdí, el pobrecito mío. Aquí ya tenía puesto el nombre de Shulo que era otro gato, pero esto es una historia que te estoy contando aquí que ni al caso, pero bueno. Aquí ya tenía el nombre de un gatito que había perdido anteriormente y me había puesto aquí el nombre del otro, del más reciente. Entonces, mi pensamiento era comprarme el Bepantol normal, que era el producto que yo siempre utilizaba para curar mis tatuajes. Pero el señor que me hizo el tatuaje me dijo que mejor usará esta nueva versión que había salido, que yo no conocía. Y es que Bepantol ha lanzado una línea específica de tatuajes. Yo no sé cuánto tiempo tiene esto en el mercado porque yo hace que no me tatúo ya, pues bastante tiempo, flor, bastantes años. Entonces, pues no sé cuánto tiempo llevará esto, de ahí mi desconocimiento, ¿no? Pero bueno, de nueva cuenta para quítenme la marquita del proyecto belleza de la Z y el caso es que lo gasté. Obviamente me sobró mucho producto porque, claro, pues es una cosita chiquitita, o sea, es una palabra simplemente lo que tenía que curar. Así que cuando terminé la curación del tatuaje me sobró mucho producto y me propuse gastarlo en ese proyecto precisamente para que no se quedase el producto ahí muerto del asco. ¿Y qué hice entonces con él? Pues lo usé en todos mis tatuajes, flor. Lo gasté poniéndolo en cada uno de mis tatuajes diariamente hasta que se agotó. Y bueno, tardé, lo mío, fue larga la cosa. Mira que es el bote pequeñito que solamente trae 30 gramos, pero me costó sangre, sudor y lágrima gastarlos todos los días hidratando todos mis tatuajes, flor. Que son unos cuantos los que tengo ya, por cierto. Te hice un vídeo de esto hace un millón de años, si te interesa, que te lo actualices, te haga un vídeo específico hablando de tatuajes, de mi experiencia y tal. O que te lo encuentre en un blog, a lo mejor en un trocito de vídeo de blog. O lo que te apetezca, flor, déjamelo saber abajito que yo te cuento porque ya te digo que ese vídeo que hice tiene muchos años y no está actualizado. Así que bueno, pues ese producto la verdad es que muy bien, flor, muy bien, ha funcionado perfectamente. Es un producto caro porque esto costó casi 10 pavos, o sea, 10 eurazos de producto. Que obviamente no iba a desperdiciar todo este bote, todo el dinero que había gastado en este bote para usarlo, lo poquito que lo usé, que lo tuve que usar, quiero decir. Así que ya te digo, lo gasté así con todos mis tatuajes. Y bueno, pues está hasta el final rebañado, flor, ahí lo puedes ver, completamente agotadito. ¿Repetiría con él? Pues obviamente si me vuelvo a hacer un tatuaje, sí. He terminado también, y por fin, flor, esta mascarilla de aquí, que me ha costado bastante tiempo gastarla porque me da un poco de pereza, flor, la verdad, ponerme mascarillas. Pero bueno, esta de aquí es de la marca Noway, es la Detox & Polutez de mascarilla negra de madera fósil. Trae 75ml, y me la habéis visto muchas veces puesta, tanto en stories como en blogs y demás. La verdad es que la mascarilla me gusta, y a mí este formato es el que me parece ideal para una mascarilla, o sea, que venga en tubitos y no en sobres individuales que producen tanto residuo. Entonces, me ha gustado, podría repetirla. No lo voy a repetir ahora mismo porque tengo un set de mascarillas de Pushing monísimas que compré en Druni, y lo tengo pendiente de estrenar porque no quería abrirlo hasta gastar este de aquí. Pero bueno, cuando gaste aquellos es probable que repita con esta, la verdad, porque me ha gustado un montón. Y su precio no es muy caro, flor, Noway realmente no es una marca exorbitantemente cara, así que me gusta. Y yo la compré en Maquillalia. Y por último te enseño que terminé estas dos muestrecitas de aquí, que son de Ciaya. Una es la Olive Lift, y la otra es la Lifting Solution. Estas son las típicas muestras que te envía Maquillalia con sus pedidos, y bueno, pues aún tengo unas cuantas, pero ya gasté estas dos. Voy poco a poco, flores, quiero quitarme todas las muestras de encima. Sinceramente no repetiría con ninguna de las dos. El aroma de esta no me gustaba nada, me olía un poco a ese rollo Nivea. Esta sin embargo sí me gusta un poquito más, pero es que no me gustan nada las cremas de Ciaya, flor. Las siento súper densas, no me llaman la atención, no son productos que me interesen, así que obviamente no repetiría con este producto. No me compraría el bote, quiero decir, pero que tengo muestras de este estilo, unas cuantas. Así que obviamente seguiré gastándolas. Y bueno, aún tengo algunas cosillas más ahí en la cajita, pero flor no quiero hacer este vídeo demasiado largo. Creo que ya van unas cuantas cosas, así que lo voy a dejar aquí. Y el resto de cosillas se van a quedar ahí hasta que termine de llenar la caja para el próximo vídeo. Pero bueno, flor, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame todas tus impresiones abajito. ¿Has probado alguna cosa de la que te enseño aquí? ¿Qué cositas has terminado tú últimamente? Cuéntamelo todo, que yo siempre te leo. Espero que el vídeo te haya gustado un montón. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis verlo en la que el vídeo se os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy, muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.